Pondea la moda, únete a Mundo Mujer en el 1040 Lo que circula en la red Parece que te vas otra vez Porque siempre te molestas ¿Qué será lo que buscas de mí? Solo sabes que te cuesta Y no, y no, no quieres ver cuánto te duele Tú quieres verme y no soy yo Y no soy yo quien te contesta Si quieres, me pides Estamos en tu mundo, en tu mundo mujer Gracias por compartir, por ser, por disfrutar Por vivir la vida con Radio Mujer Que es tu amiga y además Radio Mujer eres tú 3122-1190 y 3647-1883 Son los teléfonos con Valeria, quien ya está al pendiente Además bailando y la veo muy alegre el día de hoy Al igual que Karen Escamilla en la producción Gracias también y Toñito en los controles Gracias al igual que Abraham En esta segunda hora de Radio Mujer En este pre-semana del evento de Radio Mujer Porque el 5 de agosto estamos contigo en Expo Guadalajara En lo que es el 24 Fest de Radio Mujer Te queremos ver tempranito ahí antes de las 9 de la mañana Y te desocupas por ahí entre las 2 y 3 de la tarde Pero celebrar el aniversario de Radio Mujer Con los conductores que estaremos ahí presentes Como nosotros con ustedes siendo nuestras amigas y amigos Es fascinante, qué día tan incomparable Hoy quiero agradecer también vía telefónica que nos acompaña Luis Pérez En esto que es lo que circula en la red precisamente Para informarnos de la actualidad de lo que acontece A nivel nacional e internacional ¿Cómo estás Luis? Muy buenos días Mónica, ¿cómo estás? Buenos días Un saludo a ti y a todo tu auditorio Gracias, nuestro especialista de primera Oye, pues mira, te comento ahorita caminando por las calles de la Ciudad de México Porque el rodinato no para Que pues tenemos malas noticias Encontraron en un centro comercial Afuera de una tienda de conveniencia Un tráiler con bastantes migrantes que venían de México Y que murieron sufocados al menos 10 en ese trayecto No Encontrados, pues literal, después de escuchar varios ruidos Y una llamada al 9-11 Abrieron el tráiler, varios escaparon, escondieron en los árboles Y pues sí, o sea, al parecer hubo hasta 100 personas ahí Que fueron repartiendo por algunas partes de Texas De Texas Y finalmente, pues sí, 10 personas fallecieron Por el calor que había en la zona de San Antonio Llegando entre los 38 y 40 grados centígrados Qué fuerte noticia O sea, ellos que se van a la aventura Confiando en que no les va a pasar nada Me sorprenden estas decisiones Y además, quien los lleva también Esto es una criminalidad Sí, porque seguimos viendo el trayecto del calvario Que sufren los migrantes centroamericanos Mexicanos en su camino a Estados Unidos Usualmente conocemos mucho la historia de la bestia El tren que viene, que pasa del sur al norte del país Donde encontramos a muchos salvadoreños, sudoreños o guatemaltecos Pero la parte de los mexicanos Que vienen de estados como Tlaxcala, como Hidalgo Como Abascalientes, etcétera Pues no son tan conocidos Sobre todo porque hay muchas partes en el desierto Con la frontera de Estados Unidos En donde se les llama la ruta del muerto La ruta del migrante Y en el caso de los trailers Pues sí Sí es bastante pesado Ese tipo de notas Y también el conocer el calvario que sufren los migrantes Como tú dices Pues invierten un capital de entre 30 mil y 50 mil pesos Para cruzar la frontera Fíjole eso Fíjole que hay muchas personas que en este transitar Muchos mexicanos los apoyan, los ayudan con desayunos Les hacen una paquita como decimos Para que tengan su desayuno Porque dicen que a veces quedan por ahí en lugares desérticos Donde para el tren por algún momento Y que tengan algo de alimento Porque luego hay quienes dicen Llevamos dos días sin comer nada Y cosas así que sí se vive Y que es una realidad Pero esto que nos acabas de comentar Este tráiler de migrantes Es muy lamentable Y además la gente que estuvo ahí Lo vivió También es muy lamentable Lo que les tocó ver Así es Y vaya O sea Pues pasando a otras noticias Mucho más alegres Pues recordemos que hace un par de semanas El presidente Rico Peña Nieto Mencionó que era el sexenio del empleo Este periodo de 2012 a 2018 Y después llegó la OCDE Organización de la Cooperación de Desarrollo Económico Diciendo que México era el último lugar En generación de empleo de los países miembros O sea Se contrapone, ¿verdad? Te lo juro por Madonna Que así lo dijo la OCDE Y pues usted sabe que debido a esto Pues hemos visto reacciones por parte Muy, muy, muy sutiles Por parte de la inversión privada De los sectores privados Por la generación de empleo Tal es el caso Este De la empresa Uber Que allá anunció El compromiso de generar 500 mil oportunidades de empleo Para el 2018 ¿La empresa de? Uber ¿Eso va a ser? ¿Y qué vamos a hacer con tantos? Lo anunció ayer Ahorita mencionan que tienen 230 mil conductores activos En todo el país Y que buscan llegar a la cifra De 500 mil Esto con una inversión De 6 mil 850 millones de dólares Y yo creo que Junto con otras empresas Como Es el caso de Cementos Mexicanos O IT&T Que están Literal Capitalizando la inversión En En el desarrollo De infraestructura En la generación De empleos Que se quedan En México Pues Finalmente Yo creo que tal vez Lo que dijo Peña En un añito Lo podamos ver Un poquito más arriba Ante la OCDE No bueno Pues te pones a dar Una serie de permisos Verdad incontrolados ¿No? Y ahí ya Levantas lo que es El empleo En los mexicanos Y aquí el otro caso Que hemos visto Muy interesante Es el desarrollo Bueno La lanzamiento De la campaña De la Secretaría De Educación Pública Porque el inglés O sea Como idioma secundario A los mexicanos Pues sea algo obligatorio ¿No? Entonces Pues vamos a ver Una fuerte campaña En los siguientes ¿Qué te gusta? Un año A dos años En donde Se va a capacitar A maestros de inglés Para que todos los alumnos De primaria y secundaria Pues sepan manejar El segundo idioma Y que los maestros Que no sepan este idioma También lo aprendan ¿Verdad? Sí Ese es el caso Que todo el mundo Está capacitado Para darlo Y pues es la crítica A la reforma educativa De Primero los evalúas Y luego los capacitas ¿No? Pues sí Total Ay Luis De verdad Te agradezco muchísimo Toda esta información ¿Alguna más que nos quieras compartir? Nos queda un minuto Pues Finalmente Lo que les quiero compartir Es que Ojalá me dé chance De acompañarlos El próximo 4 de agosto ¡Cinco! Por eso digo Que el 4 de agosto Para vernos antes Ah claro Y el 5 de agosto Festejamos ¡Con gusto! Te queremos ver por acá en Guadalajara ¿Te parece bien? Claro que sí Yo estoy de acuerdo con tu producción Y espero que Que ahí Nos veamos en esos días Primero Dios Te queremos acá en Guadalajara Para que conozcas Lo que realmente Puedes vivir con Radio Mujer Con mil mujeres reunidas Y caballeros también Que nos visitan En este ciclo de conferencias De una mañana esplendorosa En Expo Guadalajara Perfecto Muchísimas gracias Y como siempre Un saludo a ti Y a todo tu auditorio Gracias Como siempre Con la anotación oportuna La nota oportuna Con Luis Pérez Siempre de primera mano contigo Muy buen día Vamos a ir un pequeño corte comercial ¿Regresamos con más? ¿Se cortó la llamada entonces? Ok Regresamos con más En Mundo Mujer ¡Gracias!